Ah mira, son más grandes manzanas que hay Ya, y que tal si hacemos una guerra entre todos Hagalo, eh Listo, acá, este garaje es perfecto para una guerra Ya, pelita, pelita Yo pienso que después de comer esa manzana No te deberías de mover por 5 minutos Solo quedarnos aquí bajo techo Por 5 minutos, después de haber un calambre cuando salimos O algo, no sé Mira, le han hecho sentir mal con el techo Que está que rompe el piso, man Te ayudamos, te ayudamos Lo voy a romper porque Ayúdenle, papi A ver que así se sienten mejor Sí, perdón, perdón Es que sí, necesito quedarme adentro aquí Esperando que el compañero esté bien después de comer esa manzana Eso ya es bastante pesado Yo no la comí por si acaso Oye, pero ya era una sola, era una sola ya Ja, 3 minutos En 3 minutos da toda la mierda chat Bueno, queda 1 minuto 40, tranquilos Ya se acaba el tiempo El tiempo de descanso pues Porque sí, él como comió la manzana Como comió una manzana Sí Un minuto y medio, ya tengo que ir al baño Terrible Terrible lo profundamente decepcionados Que van a estar Van a la playa y ahí ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? ¿Cuánto queda? 5 miles de que te había hecho 57 El señor Me está emocionando Terrible 20 segundos Yo te diría que no te acerques Yo te diría que se alejen En cada lighting No componentes Del lighting No componentes No dijes Hoy hora Hoy hora ¡Corre perra ¡Corre! ¡Corre! Hola Bueno, ahora tienen barcos tienen barcos yo sé cómo matarlos tienen barcos de tu barco para que tienes un barco si tienen madera construyen un barco confía en mí yo enfrentado con el barco necesito dame dame el arco es que la cagamos la cagamos no la metieron al barco es que ve que solamente hay que meterlo al barco espere y voy a vivir más bien hoy y hoy viví que fue escúchame qué malos que nosotros vamos a ir a visitar a cada una regalarles algo se comen la manzana estos hijos de fruta y aparece la cochinada cerca la casa algo así es ni más ni más tengo una manzana que hay que hacérselo tragar alguno de estos pero es que yo no la comí yo no me la comí yo creo que yo creo que deberías en la casa de usted vivazo Gracias.